Si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados. Si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados. ¿Cómo seremos los hombres una familia de hermanos? Si desde el fondo del alma Señor no nos amamos. Si desde el fondo del alma Señor no nos amamos. A ti se elevan hoy nuestras manos, nuestra pobreza te presentamos. Jesús que salvas, no tardes tanto. Tu pueblo somos, ya te esperamos. Si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados. Si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados. ¿Cómo podremos los hombres a la verdad abrir paso? Si de apariencias vivimos Señor, ilusionados. Si de apariencias vivimos Señor, ilusionados. A ti se elevan hoy nuestras manos, nuestra pobreza te presentamos. Jesús que salvas, no tardes tanto. Tu pueblo somos, ya te esperamos. Si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados. Si tú no vienes Jesús, si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados. ¿Cómo daremos los hombres todo el valor al trabajo? Jesús que salvas, si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados. Si tú no vienes, Jesús, seguirán nuestros pecados. Si tú no vienes, Jesús, seguirán nuestros pecados. ¿Cómo podremos los hombres dar a tu cruz un abrazo? Si todo lo que nos duele, Señor, lo rechazamos. Si todo lo que nos duele, Señor, lo rechazamos. A ti se elevan hoy nuestras manos, nuestra pobreza te presentamos. Jesús, que salvas, no tardes tanto. Tu pueblo somos y ante esperamos. Jesús, que salvas, no tardes tanto.